Más bien El amor conocido Más bien El amor de expresión Quizás yo lo encuentre otra vez Yo no sé Cómo y dónde ha de ser Más bien Que empezamos a soñar Más bien Más bien Más bien Castigo mayor Será Cómo y dónde ha de ser Más bien Más bien Más bien Más bien Gracias por ver el video.